Así, 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 así. Nos queda tiempo para despedir a Julián Torres. Sí, genio. Genio mundial. En el móvil de hoy, en el Parque Sarmiento, y que nos prometa qué vamos a tener mañana allí en la provincia de Córdoba, Julián. Bueno, miren, rápidamente, a ver, desde el auto nos vieron y le decimos al principio que teníamos que hacer ejercicio. ¿Qué hace? Bueno, nos mandaron a andar en bicicleta, nos mandaron a andar en bicicleta, sí. Me están sacando ventaja, no me quiero quedar atrás. Es que yo soy muy, sí, casco y chaleco, yo soy muy propenso a mandar mis mocos en vivo, así que lo vamos a hacer con cuidado. Ahí está, por favor. Estoy acá rápidamente con Luciano y Fede, ellos son los chicos de Be Green Bike. Ellos hacen tours turísticos en bicicleta en Córdoba. Qué ideón, qué ideón. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo andás? Sí, bueno, el emprendimiento nuestro se dedica, en realidad, como vos decís, a organizar tours culturales en la ciudad de Córdoba. Y en realidad de una forma muy particular, o sea, arriba de dos ruedas. ¿Vienen los turistas y conocen Córdoba los lugares más importantes de Córdoba en bici? Exactamente, es un recorrido que el día que tenemos la salida fija es los domingos, porque el tránsito en una ciudad así grande por ahí lo complica un poco. Son ocho kilómetros que recorremos toda la ciudad con la mayoría de sus atractivos culturales. Y en un momento llegamos aquí al Parque Sarmiento, en donde ofrecemos una colación, agua, un poco de galletas, una banana. Importante para los que sufrimos de hambre al hacer ejercicio. Totalmente, nosotros también lo sufrimos cuando hacemos el tour. Así que este es el momento que nos relajamos. Y después volvemos otra vez para el centro histórico de la ciudad y vemos los atractivos que nos quedaron. A ver, esto de mezclar ejercicio con hacer pensar a la gente, conocer. ¿Captan bien los mensajes las personas, los turistas o no? Sí, en realidad, tanto turistas como personas de Córdoba que hacen el tour se van con un mensaje muy claro que es en relación a generar conciencia con respecto a la utilización de un medio de transporte no contaminante. generar conciencia con respecto al respeto hacia los ciclistas y generar conciencia también con respecto a la salud. Cada día más turistas o como dice él, cada día seguramente más gente que viene a jugar si se quiere con ustedes. Exactamente, ese es un buen término porque también hacemos, por ejemplo, alguna salida temática y el día del niño, el año pasado hicimos una salida con chicos de todas las edades y siempre, como decías vos bien al comienzo de la nota, con un chaleco para que nos vean, con un casco para que podamos cuidarnos, la bicicleta siempre en fila india, tratando de respetar para que nos respeten. Chicos, muchas gracias. Julián, querido. Bueno, rápidamente. Sí, señor, dígame. Nos reencontramos mañana, ¿te parece a las 4? Una cosita, déjame decirte rápidamente, Gastón. Hicimos ejercicio porque mañana comemos asado con Cacho Buenaventura en Carlos Paz. Nos tomamos la tarde de nuevo en las sierras. Olvidate entonces, nos vamos a reír las dos horas de corrido. No sé si vamos a ir a la pausa. No sé si vamos a ir a la pausa.